Se trata del menor de las iniciales, J.C.S.S. de 4 años, quien se debate entre la vida y la muerte, luego que el pasado viernes, en horas de la tarde, fuera atacado por un grupo de desalmados delincuentes, pandilleros, cuando salía de su jardín con destino a su casa. El hecho se produjo en la ciudad de Lamas. Su padre, don Rigoberto Salas Guamán, señaló que tras el hecho y por su estado grave, inmediatamente el niño fue conducido al hospital regional de Trapoto. Actualmente permanece en la sala de cuidados intensivos a la espera de su evolución y ya fue sometido a una operación en la cabeza. Yo era mi mamá, 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 mi mamá. Y ahí, que inconsciente, pues, volteé el motor con el muchacho en el asiento y comencé a el hospital, el muchacho, el muchacho, los, 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 este, desde la alianza, los que son, han visto eso, ¡bam! Se han corrido. Se han corrido, pues, ahí... De la nada le han agredido. Sí, sí, de la nada estaba pasando, recuerdo con su hermano. ¿Del jardín? Del jardín, pues. Ya era, por lo menos, doscientos metros para que llegue a su casa, ya, de mi hijo. Ahí fueron atacados. Sí, sí, ahí, sí, sí. Y al... quería alcanzar a mi muchacho y al pequeño me lo alcanzó. ¿No a veces sucede ese tipo de agresiones? No, no, de eso pasaba. Sí se escuchaba, pero, pero, pues, no así como pasó hoy ya. Y eso, lamentablemente, que, que pasó y esto, mi chibolo, que, que se recupera, nada más espero eso y... y estamos ahí, pues, el doctor estamos constructivamente, que preguntando cómo está, cómo está, desde que lo operaron, el doctor, ahorita está en servicio del doctor y nos ha dicho que está ahí, el chibolo está en descanso. Su operación que no, cuando, cuando es, está en descanso, pues, ahí está. Se ha dicho tres días, desde el sábado, sábado, domingo, lunes, tres días. Hoy delante le hemos preguntado, que ha dicho que de repente es... y así va a estar. Y el muchacho hace que lo que está, el mismo doctor que está, lo operaron está en servicio del doctor. Así mismo, el padre del menor indicó que la policía y el Ministerio Público ya lograron dar con los responsables del lamentable hecho. Esperan que se castigue con todo el peso de la ley, para que no vuelva a ocurrir este tipo de hechos. Si ya está intervenida... ¿El IFE? Ah, ahí está los... Bueno, nosotros hemos querido que le intervenga, pues, a los hechores, ¿no? Y, como te repito otra vez, este... de los siete han quedado tres, de los... de los tres, me estaban diciendo, el fiscal va a hacer trabajo acá, de los tres va a guía, de los tres. De los tres, pues, se ha hecho, estaba haciendo en la fiscalía el trabajo, y de los tres, el limón va a querer a los tres, ahí se va a echar la culpa, aquí, así, del agresor, este señor... ¿Y es mayor de edad? Ya, son mayor de edad, sí. Nada más, este señor es periodista y eso, no puedo... ¿Necesitas algún tipo de apoyo? Sí, cuestión de apoyo, cuestión de poder de mi hijo, que no quisiera, cuestión de dinero, cosas que no cubren, sí, y en... nos mandan a comprar, pues, afuera, y, tú sabes, en el cárcel, ni en el hospital no quisiéramos llegar, pero... pero de cada uno, cuando llega de nuestro hijo, pucha, queremos que... no sabemos qué hacer, a veces, ¿no? Finalmente, don Rigoberto Salas pidió a la población apoyarlo, ya que no cuenta con dinero para comprar medicamentos que el Seguro Integral de Salud no cobertura. Cualquier ayuda puede llamar al 963-92-5880. En cama no nos dejan entrar, pues, este, sí, 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 porque cuando alguien entra, porque hay que entender bien, todo, todo, este, incentivos, dispensos, nadie le vea. Él está en la búsqueda, sí, 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 pues ya de incentivo, por eso no le veo, solamente ayer le he visto a su mamá un ratito, que también bien, este, así, todo el zapato bien, todo, con ropa bien, este, cerradito, todo este zapato, y eso nada más, señor Pérez dice que... Él está evolucionando favorablemente, pero dice, ¿está evolucionando él a la operación? Está recuperando. Sí, como le dice el doctor, desde que el operado no le sube, no le va, sino está ahí. Nos ha dicho, pues, ahí, cuando le sacan el, 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 ¿qué le dice? El, el, lo que lo pueden... Este, el, el, el... Oxígeno, nos ha dicho cómo va a quedar, cómo va a quedar, y ahí lo que está, su presión de corazón, respiración, su curso está funcionando normal. Lo que le está ayudando, lo que está descansando, la máquina le está, le está apoyando. Gracias por ver el video.